De mañana Gracias Fulvio, amables televidentes Mi saludo a tanta gente, ayer, en el día de ayer me expresaban que ven nuestro espacio, que es un espacio que está por todo lo alto en su predilección, gracias Mira Fulvio, amables televidentes La vida nacional está sometida a muchas situaciones que son el producto de la forma que está ejerciendo o está tomando el ejercicio político del país Cada quien tejiendo su propio proyecto personal, de grupo y en ninguno de los casos se visita se dislumbra se dislumbra la la de realizar un verdadero proyecto de nación Tenemos situaciones internas propias de los dominicanos Situaciones del gobierno que ejerce una presión que yo he dicho Juan Box decía que desde el Estado no puede haber una no puede existir provocación ni presión porque genera presión y provocación desde el pueblo y eso es peligroso y aquí a cada momento se nos está provocando legisladores que debieran de estar atendiendo a procurar mejorar las leyes o el orden jurídico nacional y en cambio se ciñen a intereses de grupos políticos partidarios de intereses de poder políticos y senadores que solamente están atendiendo a sus intereses particulares y en espera de que se han llamado para fines de transformar la constitución nueva vez rompiendo todos los esquemas y respeto que se merece toda constitución porque es el contrato social de una nación aquí como deporte como un deporte se manusea el lenguaje en lo político de la que solamente esperan una señal del presidente que se decida a hacer la la reforma algo importante que estoy observando es que ellos saben que existe la limitante pero hacen creer que ese límite constitucional no le es limitativo al poder legislativo porque ellos estarían revestidos de la condición de legislador y a ellos compete por derecho constitucional la de hacer reforma lo que a ellos se le ha olvidado que si bien es cierto se establece constitucionalmente la reforma y que ellos serían el órgano legalmente llamado a eso no menos cierto es que son los principales responsables de la sostenibilidad jurídica del estado dominicano y que de allí depende la tranquilidad o no de la inversión extranjera entonces sus desvaríos sus despropósitos ponen en riesgo en todo lo ámbito a la vida nacional y el país y por ende las instituciones del estado reelección a mi me es indiferente si el presidente entiende si no tuviera el límite que el debe de producir tantas reelecciones sean el pueblo es el que va a frenar y va a decidir al que sea cuando el pueblo con el debido proceso de elección que cada cuatro años dice la constitución ejerceremos libremente y de forma secreta el voto tiene toda la capacidad para limitar a quienes se creen que se pueden permanecer en el estado cueste lo que cueste como lo dijo en el discurso del 27 cueste lo que cueste a él no le importa lo que cueste y lo que le costaría a la democracia y a la constitución una reforma en las condiciones que hoy está viviendo de riesgo la república dominicana traería consigo una crisis institucional política y democrática directa social y teniendo el escenario internacional como hoy lo tenemos con un Venezuela trastornado con una Nicaragua trastornada con un ejemplo de gobiernos totalitarios que están fracasando creyendo o haciendo creer que solamente su fórmula de gobernar es la que nos conviene como que el pueblo no piensa como que nosotros no pensamos eso no puede costar mucho a los dominicanos en el día de ayer y dándome la razón que hemos tenido hasta discusiones mi compañero Fulvio con su posición política que respetamos y y válidamente la plantea respecto al PRM y a su liderazgo Luis Abinadel y las posiciones que ha tenido este partido que ha sido el que ha quedado en el segundo lugar de mayor preponderancia y en la vida nacional y que nosotros como partido también en el caso mío que pertenezco a la fuerza nacional progresista hemos reconocido que ellos poseen una cantidad de votantes que los coloca en posición favorable para hacer y ejercer una oposición firme frente a estos desvarios a que me refiero para que el gobierno no para para derrocar gobierno ni para atacar gobierno por atacar por ser contrario no lo decimos en el sentido más apegado a la proyección de solución y propuestas frente al estado que ejerce el poder para que este encauce resuelva problemas penitorios y problemas tradicionales de la vida nacional y aquellos que han llegado de golpe como la delincuencia la violencia de género la falta de seguridad hasta para el turista que es uno de los pilares principales que el propio presidente ha enarbolado que proyectará 10 mil visitas y si esto sigue de esta manera va a ir reduciéndose la capacidad de captación de turistas en la república dominicana porque va encontrando como Estados Unidos y otros países que va colocando a la república dominicana como un destino que hay que tener cuidado para visitarlo en esas condiciones son negativas entonces las realidades que vive la vida nacional y que está íntimamente relacionada con el futuro de la república pero que resulta el partido de oposición mayoritario más nosotros los partidos emergentes pequeños no hemos podido inteligir el plan de unidad nacional que ponga en jaque al gobierno sobre esos problemas que yo señalo que sería entonces toda la oportunidad del mundo para que el propio gobierno se reinvente porque lejos de provocar crisis lo que procuro es que se gobierne pero a favor de la gente a favor de la democracia que se respete la constitución y por eso en el día de ayer se reconoce que la única fuerza visible ahora mismo para contrarrestar al propio gobierno aparte del PRM y los partidos que estamos abogando para que se respete la constitución y el orden democrático definitivamente para la parte del PLD y del gobierno la única fuerza que contrarresta a ese grupo poderoso económico que ejerce una propuesta de reforma más la de reelección es Leónel Fernández pues la fuerza nacional progresista en procura del acto del próximo domingo en defensa y protección de la constitución y la democracia que más que un acto de presentación de firmas lo han unido correctamente a un llamado nacional de vigilar de defender y de preservar la constitución y por ende la democracia en la vida nacional y en el día de ayer la fuerza nacional progresista ha anunciado que asistirá al acto del próximo domingo con la íntima convicción de que de esta forma y visualizando que es la única persona que puede contrarrestar a lo interno de su propio partido ya el tema de candidaturas y cosas será individual para cada partido y cuando se definan los candidatos estaremos entonces cada quien postulando para esos fines por lo tanto le hago el anuncio y está ya como una decisión de la fuerza nacional progresista asistir en defensa de la constitución la democracia la democracia a la convocatoria que ha hecho el presidente Leonel Fernández el próximo domingo en el centro olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo por la necesidad de enfrentar en forma unificada la muy delicada circunstancia que atraviesan las instituciones democráticas y los escenarios exteriores adversos que amenazan la soberanía y la integridad territorial de la República Dominicana si el dominicano y el ciudadano común los partidos no advierten esos peligros vamos a despertar de mañana y nos vamos a arrepentir debemos atender a esos peligros y evitar frenar que caigamos en una crisis institucional y democrática en la vida nacional muchas gracias muchísimas gracias Francis por tus comentarios en breve volvemos es el momento de una pausa esto es de mañana